Más orgullosos de que eres parte de este proyecto. Nosotros somos de la familia Cuerapenguana, porque somos de la familia Cuerapenguana, no solo indígenas. Los participantes del proyecto son familias campesinas e indígenas que forman parte del programa Tecoponá del Ministerio de Desarrollo Social y que cuentan con terrenos aptos para la implementación de los sistemas agroforestales. Asimismo, el proyecto brinda a las familias participantes apoyo técnico para el buen manejo de las plantaciones y apoyo financiero para dar sostenibilidad a dichas plantaciones. Y hoy lo estamos vinculando con más fuerza a lo que es PROESA, impulsado por la FAO, precisamente con los participantes de Tecoponá. Ustedes ponen lo suyo, nosotros lo nuestro y ellos también, porque ellos también deben poner lo suyo. Entonces, estoy seguro que vamos a lograr resultados importantes. Hoy, luego de poco más de dos años del trabajo de ustedes, de las comunidades, de las familias, da frutos y se entra en la fase de la transferencia monetaria condicionada y por eso estamos hoy acá, para hacer realidad esto que fue diseñado por el Paraguay para el Paraguay. PROESA es un proyecto de ustedes, de las comunidades, de las familias, de los hogares, campesinos, indígenas que están trabajando en este importante proyecto. Estamos visitando la finca de Ilsa Vera y su familia. Es una familia que ha mostrado un desarrollo muy importante a lo largo de estos dos años un poco más de proyecto. ha recibido el acompañamiento de las diferentes entidades y hoy tiene un sistema agroforestal muy eficiente. Incluye plantación de árboles, producción de piña, producción de sandía. También ha sido incluida y esta es parte de los proyectos de protección social que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social. El Infona ha venido también a monitorear el desarrollo del sistema forestal. Entonces, experiencias como estas nos demuestran hoy que es posible reducir la pobreza, garantizar ingresos adecuados en los hogares, contribuir a las vetas globales y el compromiso del Paraguay en materia climática y lograr un mundo mejor. Ahora acá estamos en las fincas de una de las beneficiarias también del proyecto y es muy satisfactorio poder ver cómo este tipo de proyectos realmente le están sacando de la pobreza a nuestra gente. Ojalá que la gente está bella, si está, la gente va a ver. Vamos a estar en el futuro para nuestros hijos también. Es importante tener un beso. Gracias. Gracias.